Este miércoles, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial han detenido a cuatro jóvenes y un adulto por un delito de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 9 de enero, cuando se informó a la víctima del robo que su vehículo se encontraba abierto y con los cierres fracturados. Posteriormente, la afectada se personó en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano para interponer una denuncia del suceso ocurrido. Con la denuncia interpuesta, los grupos de investigación contra la delincuencia especializada junto a la Brigada Provincial de Policía Científica comenzaron una serie de actuaciones coordinadas con el fin de identificar a los responsables de los hechos. Finalmente, y tras las prácticas de las oportunas diligencias, los agentes de la UDEP consiguieron localizar a los cinco autores, que fueron intervenidos en la calle Clara Campoamor y así procedieron de manera inmediata a su detención.